En el archivo departamental de la ciudad de Valledupar se llevó a cabo la mañana de hoy el pacto por la legalidad en los juegos de suerte y azar liderada por el presidente de Coljuegos, Juan Pérez. El presidente de Coljuegos resaltó que con el pacto que se firmó con el departamento del Cesar se formaliza un compromiso conjunto que garantiza que los juegos de suerte y azar se desarrollen en el territorio como una opción de entretenimiento bajo el marco de la legalidad y el juego responsable. Nosotros tenemos en la página web de Coljuegos los casinos que están autorizados, los establecimientos comerciales. En el caso del Cesar tenemos 13 establecimientos autorizados, 13 operadores autorizados con 25 establecimientos, cerca de 900 máquinas legales. En la página web de Coljuegos están los operadores autorizados en online y en localizados. A ver, venimos en un proceso de transformación, de profesionalización, de formalización del sector de juegos de suerte y azar. Yo hoy quiero decirles que es un sector altamente vigilado, un sector muy importante para la economía del Estado, genera muchos empleos y donde se están haciendo las cosas bien y estamos fomentando con el apoyo del alcalde, del gobernador, la policía y la fiscalía, la legalidad en los juegos. Por su parte, el gobernador del departamento del Cesar, Francisco Valle en Garita, destacó la importancia de los recursos que aporta el sector de juegos de suerte y azar a la salud del departamento y el compromiso de todos los entes gubernamentales para afrontar la ilegalidad y generar resultados contundentes en el departamento del Cesar. Tenemos ya unos operativos, unos resultados que mostrar conjuntamente con la policía y la fiscalía se han garantizado en los diferentes municipios. Tenemos ya unos indicadores que Bayupar registra 67 casos, le sigue Bosconia, posteriormente el COPEI, las aguas de Ibirico. Y eso ha sido fruto también, desde el 2018 creamos el comité interdisciplinario para poder contrarrestar la ilegalidad del chance en el departamento del Cesar. Y bajo esa estrategia hemos venido implementando conjuntamente con todas las fuerzas y los actores que hoy son intervinientes en este proceso poder garantizar que no vamos a permitir la ilegalidad dentro de estos juegos que se registran en el departamento. Le estamos apostando la legalidad para garantizar mayores recursos para la salud, para poder generar mayores infraestructuras en hospitales, en clínicas y especialmente poder garantizar la sostenibilidad de su cuerpo médico, de su cuerpo asistencial. Ese es el objetivo final de las fuentes de financiación que tienen hoy las transferencias o las rentas cedidas que tienen hoy los juegos y la destinación que tienen los juegos de suerte y azar en el departamento del Cesar. Hoy me explicaban antes de iniciar la conferencia que cambiaron el protocolo de articulación en el modus operandi de trabajar, donde nos da una ventaja en contra de la ilegalidad para nosotros como policía, preventivamente hacer las intervenciones para que después administrativamente estos juegos puedan ingresar a sancionar y posterior fiscalía puede ingresar a investigar y por qué no capturar a las personas que se dedican a ese tipo de delitos. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 3015779678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.